hola tesoritos cómo están espero que estén muy bien yo me encuentro bien y nada más hice este vídeo así de voladita para decirles que estoy arreglando unos asuntos personales este que no les puedo explicar después les explico bien este pero quiero decirles que estoy bien y recuerden que en este canal ya no va a haber dramas ni cosas así nada más este quería decirles que debido a todo eso pues no voy a poder hacer vídeos todo este mes hasta que yo esté un poquito más tranquilita ya les voy a hacer ahorita la verdad no tengo ganas de hacer nada no tengo ganas de de hacer vídeos o sea no voy a no voy a hacer un vídeo con aquella alegría que siempre se los saco verdad con aquella chispa con aquella enjundia entonces dije yo para qué voy a hacer nada más vídeos nada más por hacer no tengo ganas de cocinar no tengo ganas tengo todo el miren todo el desastre no tengo ganas de hacer qué hacer no tengo ganas de nada tesoritos así que este no voy a subir videitos todo este mes yo creo no sé hasta cuándo pero este no quiero que me lo tomen a mal ni nada ni que diga nada de eva ni que egoísta aunque sea sube vídeos de cualquier cosa pero pues es que no se trata de subir vídeos no más así a lo ahí se va verdad yo quiero hacerlos reír un poquito este canal es para hacerlos reír y no me estoy quejando ni estoy llorando ni nada porque yo prometí bueno no prometí pero ya dije que a dramas en este canal ya no va a ver yo no voy a hacer vídeos donde llore poquito o se me salgan las lágrimas o cosas así no yo voy a ser bien fuerte y les voy a mostrar solo lo bonito de mi vida solo las cosas positivas este no voy a mostrarles nada triste ni mis problemas ya mis problemas aunque yo me esté muriendo por contarles mis broncas lo que me pasa en mi vida ya me voy a amarrar una pinche chiche vieja no les voy a contar nada 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 porque porque después eso se vuelve como un arma de doble filo donde hay lo primero publicas tus cosas y luego no quieres que te critiquen y luego no quieres que critiquen a tu pareja no quieren que les digas cosas no 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 se trata de eso se trata de que pues a veces uno comparte las cosas para desahogarse y pues resulta contraproducente de que la gente a veces no te da un consejo bien sino que te lo da deseándole el mal a otro o diciéndole cosas muy feas al otro o a mí o cosas así entonces este me voy a abstener de contarles lo que está pasando y pues nada más les informo que no voy a estar subiendo vídeos aunque me quede sin tragar tesoritos porque pues yo por ejemplo yo ahorita vivo de lo que youtube este me paga pero si dejo hacer vídeos pues obviamente que no voy a tener ingresos pero este no importa no importa yo voy a no voy a subir vídeos ahorita no voy a subir vídeos no tengo ganas no tengo no siento ganas de hacer vídeos así que me voy a amarrar una chicha me voy a amarrar la otra y me voy a tapar un ojo y me voy a tapar también el de acá para que no ande ahí me voy a tapar todos los agujeros y no voy a subir vídeos ok este hasta el próximo mes ya empezando el mes no sé hasta qué día les suba el vídeo y si me animo pues les explico qué pasa más o menos pero más o menos así como que a ver quién tiene entiende a ver quién no pero no este bueno nada más sólo les quería decir les mando besos espero que sigan sobreviviendo esta cuarentena y pues nada tesoritos yo aquí le voy a andar echando ganas y les prometo que me voy a cuidar cuando vaya a los centros comerciales voy a usar mi cubrebocas este me voy a estar lavando las manos todos los días para que no estén al pendiente tampoco ya no voy a ir allá con mis papás ya no voy a ir este porque creo que ya entraron en fase 3 no sé qué pedo que ya no dejan pasar ni regresar gente a menos de que sea algo muy necesario así que ya no voy a ir y voy a estar aquí en mi casa encerrada como una perra echada y pues nada tesoritos este hay después les cuento todo el asunto cuando se arreglen las cosas bueno o sea no lo voy a contar de mi vida como les digo pero les voy a contar todo el asunto de cómo pasa mi cuarentena como pase todo este lo que he hecho después les cuento todo lo que hice y si acaso llevo a grabar algo que ande animada lo llevo a grabar pero se los voy a subir hasta el próximo mes ok así que espero que sigan aquí en mi canal apoyándome como hasta ahora lo han hecho yo lo único que les puedo decir es que todo el contenido que yo les hago es con todo mi amor todo mi cariño para ustedes no sé tesoritos no sé es que se me han juntado un chorro de cosas aparte esto de no poder salir a otros lugares de no poder este no sé andar allá como yo andaba de irme a un viajecito o algo todo está cerrado los parques los lugares los ríos todo la o sea y yo la verdad me siento ya bien desesperada me siento bien me siento horrible me siento horrible o sea son tantas cosas que si yo les contaba les explotaría la cabeza y y no no yo no quiero mortificarlos yo quiero nada más este como les digo darles pura felicidad pura alegría que se rían que se diviertan que vean lugares bonitos y pues nada tesoritos este ojalá que cuando regrese a subir vídeos este todavía estén aquí conmigo apoyándome y pues si me dejan comentarios aquí en este vídeo y en los que me dejen yo les voy a estar este contestando sus mensajes ahora sí voy a contestar todos los mensajes porque pues ya no ya como este va a ser el último videito pues ya no voy a tener más en que entretenerme si acaso llego a hacer publicaciones de fotitos o algo hacer en mi facebook de repente alguna transmisión en facebook no sé no sé estoy segura pero mi facebook es deban y la de monterrey cuevas flores si gustan ahí también me pueden seguir y ahí este cualquier publicación cita o cosita que que de repente se me ocurra la voy a hacer pero ahorita no tengo ganas de hacer ni de ni de cosas de receta de cocina ni contar historias ni que me maquillo ni que salgo aquí en mi colonia popular porque ya no puede salir nada y no traigo un chorro de cosas en mi cabeza así que les mando besos cuídense siguen así cuidando mucho besitos